Al igual que ustedes, nosotros también jugamos con esta pregunta. ¿En qué año se lanzó el famoso videojuego Pac-Man? La respuesta correcta es... 1980. En ese año apareció este videojuego que fue Récord Guinness. El videojuego de máquina más exitoso de todos los tiempos. Con un total de 293.822 máquinas vendidas entre el 81 y el 87. En España no se llama Pac-Man. ¿Saben cómo se llama en España? ¿Cómo? Come cocos. ¿Come cocos? ¿Es Pac-Hombre? Bueno, el señor Julián Weich, durante el corte, estuvo trabajando sobre ese cubo mágico. Y creo que ya lo tiene. Sí, sí, sí. Bueno, mientras tanto pongan Ben-Hur, si quieren. No, no, no. Una de las películas más largas del mundo. Ben-Hur. Lo de los Simpsons. Con Charlton Heston. Ahora sí hizo una remake. No la vi, la remake. Pero no sé si es tan buena como la original. Perfecto. Bueno, estoy haciendo tiempo a ver si lo termina ahora. No, no, no. Lo termino, pero bueno, son... Necesito tiempo. Perfecto. Pero podés presentar lo que quieras. Hace un ratito hablábamos de los crucigramas. Siempre interesante, lindo, atractivo. A mí me gustan, por ejemplo. Cristian, le cuesta un poco, vamos a reconocerlo. Le cuesta un poco hacerlo, pero se encontró con alguien que lo ayudó, Cris. Sí, un clásico del verano, verdaderamente, los crucigramas. Hay una persona que los hace. Viste que los crucigramas parece que están ahí. Están. Siempre estuvieron. Pero no, hay una persona que se sienta, hace cuadradito por cuadradito y escribe palabra por palabra. Se llama Andrea Zablotsky. Es, bueno, editora de una importante revista de crucigramas. Y me dijo cómo hace para divertirnos a todos nosotros. Fíjate. Cuatro letras. Hortaliza, detallo comestible. Apio. Cuatro letras juntan una cosa con otra. Unen. Descúpame. Sí. ¿Vos sabés respuestas de los crucigramas? Claro, yo los construyo. ¿En serio? Sí. ¿Me podés entrar ahí? Sí, dale, venite. Permiso. Sí, cómo no. ¿Qué tal? Andrea. ¿Cómo estás? Soy Cristian. Me gusta. O sea que vos trabajás para que el resto de las personas no se aburran. Es verdad. Y a la vez no me aburro yo porque es divertido y gratificante hacer juegos, crucigramas y generar cosas nuevas para divertir a la gente. Y a ver, ¿cómo es para armarlos? ¿Armas cuadradito por cuadradito por cuadradito y te pones a poner letrita, letrita? ¿Cómo funciona eso? Hay esquemas simétricos. Este es simétrico. Entonces agarrás el esquema que ya tiene las casillitas negras ubicadas. Sí. Y lo empezás a llenar con palabras. Otros que son los más difíciles están sin casillas negras y las vas poniendo a necesidad cuando se termina al largo de una palabra. Y después las entras a cruzar. De vez en cuando hace falta pispiar el diccionario para ver si hay alguna palabra que tenga determinada combinación de letras. A veces tenés que dar marcha atrás porque no existen. ¿Y el juego que más sale, cuál es el crucigrama hoy? El crucigrama es el juego más clásico. Sí. Hay revistas que son solo de crucigramas, pero tenés que entrar a variar para que no sea todo tan monótono. Entonces se hacen crucigramas de distinto tipo. Crucigramas comunes, crucigramas temáticos, algunos que vienen con fotos, con temas, por ejemplo, cinematográficos. Hay también crucigramas blancos que no tienen ninguna casilla negra. Entonces vos, además de las palabras, tenés que poner las casillas negras donde hacen falta. Eso es difícil. Te da el dato de cuántas son. Y eso un poco te guía. Y esto, además de divertirnos, pone en ejercicio la mente, ¿no? La pone en movimiento. Sí, totalmente. Un premio Nobel de física que se llamaba Rita Levi Montalcini descubrió que a pesar de que cuando vamos creciendo algunas neuronas se van quemando, la actividad neuronal puede mantenerse intacta si se realizan este tipo de actividades para ejercitar las neuronas que quedan sanas, que pueden reemplazar a las que se queman. Entonces, imagínate lo importante que es también para la gente mayor, además de una compañía, lo práctico y lo bueno que resulta para la salud. Bueno, Andrea, muchas gracias por evitar que tengamos aburrimiento. No, por favor. Gracias a vos y perdón por meterme en la resolución de tu juego. No la iba a sacar. Si querés, ahora lo seguimos. Dale. Me encantan los crucigramas. Muy bien, Cris. Genia. Sigue trabajando, Julián Weich, sobre el cubo mágico. No voy a parar de trabajar hasta conseguirlo. Vamos, Julián. Estoy a muy pocos movimientos. Si la televisión pública argentina me lo permite, ¡señores! ¡Vamos! Y damos fe que lo hizo sin ayuda. Porque ninguno de nosotros es capaz de ayudarlo. No porque no quisiéramos, pero no estamos capacitados. Bueno, excelente. La verdad, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Porque ya se me está por despedir. Me diga un momento. No, el chat te lo conozco. No, debes poder despedir el programa. Porque se viene el fútbol que nos pasa por arriba hoy. Bueno, la doctora Cecilia nos pidió hacer una especie de test de aburrimiento. Ese test coincide en tener varias preguntas. Sí, son 28 preguntas que se usan en el laboratorio para medir la tendencia de una persona a aburrirse. Y bueno, yo acá tengo calculados los resultados para ustedes cuatro. ¿Puedes leer dos o tres preguntas para que la gente sepa de qué se trata más o menos? Bueno, para que se den una idea de cómo son las preguntas. Una es, me resulta fácil entretenerme. Y tienen que decir, del 1 al 7, si están en desacuerdo o están totalmente de acuerdo. Sí, otra pregunta es, el tiempo siempre parece pasar muy lento o bien... Depende si estoy haciendo algo que me gusta o no. Claro, o me levanto con ideas nuevas muy seguido. Todo el tiempo, soy una usina creativa. Siete años. Bueno, hay otra que dice... ¿Vale mentir en el test? No. No vale mentir, o no sé, al menos los resultados... No, no, yo no mentí, yo te lo hice a conciencia. Bien, entonces Germán dice, su puntaje dice que él es más propenso a divertirse que la mayoría de la gente. ¡Mirá, caro! ¡Qué divertido! Debería trabajar en la televisión. Sí, sí, sí. ¿Caro también? Muy bien, Caro. Coni, no, desgraciadamente vos salió que tenés una propensión a aburrirte más fácilmente que la mayoría de la gente. Eso es un problema, Coni. Y hasta aburrís a tu terapeuta, por ejemplo. Eso es un problema. ¿Y Cristian? Y Cristian, por último, él salió igual que yo, él es como la mayoría de la gente, normal. O sea, nos aburrimos cuando hay que aburrirse y nos divertimos cuando hay que... ¡Ah! ¿Así que decías en el corte, ¿soy una normal? ¡No! Yo quería ser un poquito más especial. No sos especial. Ah, que bien baila, ¿no? No, no, está bien. Está bien. Sabemos reconocer cuando hay que divertirse y cuando hay que aburrir. Está muy buena. Está bien, mira. Bueno, obviamente vamos a pedirle las conclusiones a estos excelentes alumnos que tenemos en el programa. ¿Qué sacó el limpio, señora? Bueno, hablamos de aburrimiento. ¿Qué es el aburrimiento? Las ganas de hacer algo y no poder hacerlo. ¿Qué pasa en el cerebro? Entra en un estado de default porque no prestamos atención. Prestarle atención a algo es dejar de prestarle atención a otra cosa porque nuestra atención es limitada, unos 40 minutos aproximadamente. Y aprendimos que el cerebro necesita glucosa para cambiar de actividad y por eso ahora con tanta tecnología, por ejemplo, vemos la tele, tenemos el teléfono, la compu, tanta cosa, esa glucosa la despilfarramos y por eso al final del día el cerebro termina agotadísimo. Perfecto. Van a salir los celulares con glucosa ahora. Exacto, eso es lo que nos quería contar desde hace un rato Julián Weich, que va a estar a partir de junio, el mes que viene, con El Punto Rojo. El Punto Rojo en la televisión pública argentina los miércoles a las 10 de la noche, si Deus quiere. Sí, por supuesto, cómo no. Cecilia, gracias, un placer. Gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran... Sí, le vamos a volver a invitar, obviamente. Hay tantas preguntas, buscamos respuestas. Nos vamos. Y nos vamos a ir con esta película del año 36. La escribió, la dirigió, la protagonizó un grande, Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Y cómo trabajaban en una fábrica en el siglo XX, bastante aburrido, por cierto, ¿no? Vamos a verlo y nos vamos. Gracias por todo, viene el fútbol. Hasta la próxima. Not coming through loose on bench 5, attention foreman. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!